Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Torchlight Para continuar por aquí con nuestra pequeña aventura Bueno, teníamos ya investigado gran parte de este nivel, ¿vale? Que básicamente pues si realmente se mueve como creo que lo hace, que básicamente con... A ver, por aquí vamos a cargarnos todo esto No me han tocado todavía, lo cual es maravilloso Y espectacular al mismo tiempo a partes iguales Bueno, como os decía, esta es la palanca, vale, esta es la palanca del puente Nada, ya está hecho entonces Como os decía, no sé qué os estaba diciendo Joder, no puedo entretenerme ni lo más mínimo O sea, como me entretenga lo más mínimo se me va la flapa pero muy fuerte Bueno, estábamos en un nivel con enemigos que creo que se corresponde con el... Digamos, la planta en la que estamos, vale, o sea que son de nivel 5 Porque según parece estamos en el nivel 5 de la mina Es una mina como muy, muy, muy rara sinceramente Porque fijaos que esto no tiene pinta de mina ni de nada Tiene pinta más bien de como una especie de templo o algo así Una especie de iglesia aquí escondida Aquí hay un troncebichos Vamos a limpiar un poco Pero vamos, vamos con las dos varitas Que las conseguimos ya en el último vídeo Hicimos esta combinación maravillosa Porque vamos, aunque no ataca muy rápido, vale Porque me gustaría encontrar alguna cosita Que me dé un poquito de velocidad de ataque Aún así funciona muy, muy bien En combinación, la verdad O sea, está bastante bien La combinación esta de varitas Me gusta bastante A ver, un espectro Un espectro que pesa el hoyo Rapidito Y estamos a punto de subir de nivel Creo que ya sería el nivel 11 No, nivel 10 Esta vez he dicho uno más Porque las últimas veces cuando he dicho el nivel Siempre era uno menos Almacar de Overlord Bueno, vamos a ver si a Almacar le podemos dar Lo que viene siendo un torpechito Voy a bajar, vale No suele ser lo habitual que haría Pero esta vez, por ejemplo, sí que voy a bajar Porque veo que no consigo atacar a este hombre Desde la escalera, vale Hay algún tipo de problema con las perspectivas en ese caso Y bueno, pues me viene bastante bien El limpiar un poquito por ahí Vale, tenemos por aquí un arco No es que me interese especialmente Bueno, las pociones de maná Las sigo recogiendo, la verdad No sé muy bien por qué Porque realmente no necesito maná Ni nada por el estilo Al menos de una forma inmediata Porque simplemente ya con las varitas Es que esto estaba muy roto Podríamos ir buscando a lo mejor alguna combinación Que sea de habilidad Que no sea de... Que no sea de ataque Sino alguna otra habilidad Que me dé alguna pasiva O alguna cosa Tipo un escudo O alguna historia por el estilo Porque la que vimos de... Bueno, a ver cómo hemos hecho Pero no sé el qué exactamente La que vimos del duende No es que me convenza demasiado, ¿vale? O sea, no... No es nada que de pronto haya dicho ¡Wow! ¿Vale? O sea, bueno, ha coincidido el wow Con la subida de nivel Pero no era eso A lo que me refería, ¿vale? O sea, me entendéis Así que nada, vamos a continuar por aquí A ver qué conseguimos Y bueno, en general A ver, el juego No es que esté siendo... Está chulo, ¿vale? Porque es un juego que está chulo Me está gustando Evidentemente Si no, no lo estaría jugando Pero no es que tenga tampoco Una historia súper profunda, ¿vale? O sea, hemos conocido Un par de personajes De forma así como muy rápida Sin tampoco gran historia Y ya la mayoría Lo que nos hemos dedicado Ha sido a limpiar pools de enemigos Pero... Pero como muchos 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 ¿Vale? Entonces me parece que es un juego De intentar mantenerme Casi en todo momento Por encima de... Por encima de lo que es el daño Que puedo hacer en mi nivel Eh... Más que nada Para poder avanzar rápido Porque ahora mismo Bueno, pues como... Como ya hemos visto Pues estoy... Estoy... En nivel 10 ¿Vale? Estos son de nivel 5 Soy el doble de fuerte Que ellos se supone Y aún así Tampoco es que lo note yo esto Ultra... Ultra powerful ¿Vale? Vamos a subir eso al máximo A nivel 43 Simplemente por los loles Que se dicen Y... Eh... Vamos a ver por aquí Que es lo que podríamos hacer ¿Vale? Tenemos... Por aquí ya lo del maestro De conjuros ofensivos Que vamos a empezarlo ya La parte esta ¿Vale? Porque nos aumenta Eh... Todos los conjuros ofensivos Que tengamos ¿Vale? Entonces Eso puede estar bien Cara a lo que es la habilidad esta Que vamos a verlo A ver que... A ver que sucede A ver que ocurre Eh... Bueno Quita Sí, quita Evidentemente No vamos a decir que no quite ¿Vale? Pero son 13 de daño Ahí ha habido por ejemplo Uno de 53 Que no está mal 79 En ese Pero... Eh... Bueno Me sigue pareciendo todavía Un poco flojo Lo que son los conjuros de mano ¿Vale? Por llamarlo Así de alguna... De alguna forma Que... Que nos entendamos He conjurado un duende Y no sé ni dónde ha salido Pero técnicamente Tiene que haber un duende Por aquí en algún sitio Vamos a cargarnos a este Pues el duende No ha llegado ni... Ni... Vamos Que se ha muerto Con eso lo digo todo Es que es un gusto Lo que hay aquí Vamos a intentar Hacernos por aquí Un poco de hueco Utilizamos conjuro de mano Para limpiar un poco Para crear Porque hay bastantes Bichitos ¿Vale? Así que... Bueno Está bien Foco impuro No estoy utilizando Los focos para nada Porque no me están saliendo Tampoco objetos Engarzables La verdad Esto es Diario del guardián El consejo ordenó El cierre de la necrópolis Si me hubieran dado Un poco más de tiempo Habría podido purgar La corrupción Pero no quisieron escucharme Dicen que el efecto Ember es una maldición Y aseguran preocuparse Por el descanso eterno De nuestros ancestros Pero solo les mueve el miedo Si el consejo No quiere aceptar La bendición de la vida eterna Nos quedaremos El ember para nosotros Hay de aquel Que se atreva a profanar Nuestro santuario Vale, ok, pues ¿Quién se atreve A interrumpir Nuestro descanso? Ojo Hermana Marisca Se trata de un guerrero Que desea unirse Al dominio del maestro Sí, hermanas El maestro estará muy contento Con el regalo Uy Vale Bueno, vamos a intentar Entonces limpiar por aquí Bueno, a esta señora Le acabo de bajar Esta es la damalira Creo que es una de las Que teníamos que matar O eso creo O se llama Velar No lo sé No sé si es eso Creo que no, vale Porque no ha hecho nada Vamos a ver si podemos Cargarnos ya todo esto Y dejan de salir Bichitos, vale A ver si lo conseguimos La dama Verona Va a caer también Las unas habilidades aquí Y a limpiar Esqueletoides Perfecto Y tenemos aquí A la dama principal Que también va a caer Como tenemos El bastón Con el robo de vida Vamos bastante bien Vale O sea Bastante, bastante bien Ok No me han dado Nada interesante Macho O sea Anillo sin identificar Animalisa Nada interesante Tío O sea Que fuerte Vale Vamos a mirar de nuevo El diario del guardián Por si acaso Vale Porque como aparecía todavía Con el simbolito Por si acaso había algo Interesante de ahí Vale Vamos a abrirte una palanca No sé si en este otro lado Habrá otra ¿No? Hubiera estado bien El demonio hemos visto Ahora que sí que ha aguantado Sigue vivo Estos son los secretos estos Cuando los vamos a cargar aquí Sin más A base de magia A ver Cambio de identificación Un poco de mona Ok Y ojo Porque me muero Y no me había dado Ni cuenta Vale Ok Vamos a mirar por aquí entonces Dentro de las cosas Que hemos recogido Por si acaso Hay algún anillo Que nos puede interesar Que sea un poco mejor Que lo que llevamos 1% Al no sé qué No sé qué es lo que pone 1% a encontrar oro Y más 4 al maná Pues no me mejora nada La verdad De lo que llevo Y luego después el resto Pues Pues tampoco Tampoco Porque evidentemente No voy a cambiar de momento Unos guanteletes Por nada de todo esto ¿Vale? O sea Esto lo podemos tirar Que eso es ponzoñita Y nos quedamos con el resto He hecho al menos Un botón de organizar De organizar Todo lo que es el contenido Me gustaría bastante Vale Y podemos bajar Otro nivel Ok Vamos a buscar Vamos a ver si se cumple La regla esa De lo del nivel El nivel de piso Con nivel de los personajes A ver si ahora Encontramos pues un piso De nivel 6 Nivel 6 Si que parece que se cumple La regla Y lo que si que se cumple Evidentemente Es que seguimos Más fuertes que el vinagre ¿Vale? O sea Eso si que se cumple Eso no falla Y hemos subido Ya medio nivel También O sea que Vamos bastante bien En ese sentido He recogido ponzoñita Por ahí Por lo que acabo de ver Así que Ahora la tiraremos Vamos a coger por aquí Este pergamino De identificación Atril Pergamino de identificación Ok Por aquí hay un pool curioso Y por aquí hay más gente Ok Vamos a ir limpiando Ya digo que No se siente como que Realmente necesite Limpiar absolutamente todo Ni nada por el estilo Lo haces un poco más Por fan Más que otra cosa Pero Pero si que Hay bastantes Bastantes enemigos La verdad O sea Si que se van viendo Cada vez más Grandes Los pools estos Y eso lo hace divertido Hombre Pero al mismo tiempo Al tardar Tanto en limpiarlos Porque realmente Tarda bastante O sea que Le saco Le saco mucho nivel A esta gente Y aún así Lo noto como Un poquito lento A la hora de Vale En verde fuego A la hora de De intentar Avanzar Y todo eso Se ve Se ve Que Pese a que Le saco Dos niveles O sea El doble De niveles Prácticamente Vale No lo noto Tan poderoso Como me gustaría La verdad Vale Tenemos aquí Al de Poisonous Este Que vamos a ver Que lo que podemos hacer Con él No se todavía Que es lo que Se puede hacer Con la fama Por ejemplo Es una de esas cosas Que todavía no No he ahondado En ello Y tendré que Darle un poquito De caña Vale Para Vamos a quitarnos Este de aquí Y tendremos Y tendremos que subir Un poco Lo que es La habilidad Con bastones O algo así Si hay algo Similar a eso Tendremos que subirla Un poco Para Bueno pues Para ir mejorando Básicamente Vale Ahí hay otro Otro elite Vamos a ir a por él Simplemente Por lo del tema Lo de la fama ¿Vale? No he visto En las veces Que he estado En la ciudad Y todo eso No he visto Tampoco Ningún mercader De fama Como tal O sea que Que no es que haya visto Nada en concreto Que me haga Sospechar Sobre que Puede haber algo Interesante En ese sentido Vale Ok Pues yo creo Que vamos a Vamos a ir a la city En breves Porque tengo Bastante de todo Madre mía Como ha fallado eso Y yo creo Que sería interesante Ir a Ir a liberar Un poco A mirar también Lo del tema Los engarces A ver si podemos Hacer algo con ello Porque por aquí De momento Pues se siente Bien el avance O sea Son prácticamente Dos disparos Lo que hago Por cada Por cada bicho Pero aún así Me gustaría mirar A ver si podemos Mejorar alguna cosita ¿Vale? O sea Bien sea Por ejemplo Pues ponerle algún Algún encantamiento adicional A alguna de las armaduras Esas top powerful Que tenemos Podría estar bien Por ejemplo Que no sé cuánto Me podría costar Un encantamiento En una armadura De ese tipo Pero bueno Vamos a mirarlo Vale Muerto Y perfecto Vale Vamos a coger las pociones Y los pergaminos Vale Simplemente porque esto Al final es algo Que sí que le voy a dar uso ¿Vale? A ver Pergaminos Y nos vamos Los pisos Son iguales Unos que otros ¿Vale? O sea que Aunque vemos variedad De sitios Y tal no sé qué Pero están reutilizados ¿Vale? Se nota bastante Por ejemplo En este nivel en concreto Que ya nos enfrentamos Con uno precisamente Que había como Un bicho grande Del que pensaba Que me iba a dar Bastante más recompensa De lo que luego Me dio Porque yo que sé No sé muy bien Exactamente como va eso Pero había aquí Un constructo de estos Y otro bicho grande No sé si os acordáis Ahora como unos dos episodios Más o menos Que ocurrió eso Pero Bueno Yo que sé Todo es avanzar Y mi idea Con el canal Evidentemente Es ir subiendo Pues todo ese tipo De cosillas De potestrategia De tal Todo ese tipo de cosas Que hasta ahora Pues no le hemos estado Dando mucha caña Y sobre todo Con la intención De ir terminando juegos ¿Vale? O sea Eso es fundamental Me gustaría Ir terminando Ir terminando Todo este tipo de cosas Por eso Directamente lo que estoy haciendo Es grabar Y ya está O sea No me lo estoy pensando Me he puesto En modo En modo operativo Y ya está ¿Vale? Porque si no Luego después al final Me pongo a pensar A ver que es lo que podría grabar A ver que es lo que podría hacer A ver que tal Y yo que sé Si me voy fijando demasiado En el tema En el tema de si en un momento dado Pues un vídeo funciona O no funciona Etcétera Etcétera Al final Digamos que de alguna forma Me condiciono yo solo Cuando lo que tengo que hacer Fundamentalmente Es simplemente Pues ir Completando series ¿Vale? O sea que Creo que es mucho más útil Dado que Bueno pues el canal No deja de ser un canal Que está orientado Al rol Pero es un canal De variedad Digamos Nosotros no No tenemos un canal Exclusivo De un solo juego Como le puede pasar A otros canales A mi particularmente Ya sabéis que Me gusta la variedad Porque en la variedad Está el gusto No pero bueno O sea vamos a ver Hay gente que Yo lo sé que hay Determinados juegos Que si que requieren Una dedicación plena Anda mira Con el espacio Puedo sacar todo al mismo tiempo Esto no lo sabía Interesting Eh Bueno No se me acuerdo Esto de hecho Es el mapa De Hatch No se si os acordáis Cuando estuvimos haciendo Lo de la búsqueda de Hatch Las misiones suyas Creo que fue este mapa Porque de hecho Aquí es donde Nos han puesto las dos veces El portal Variaba la primera zona Pero esta era igual Vale Foco ceniciento Esto nos interesa bastante Vale Porque son Son nuestras Nuestras varitas Así que Vamos a darle Y vamos a utilizar ya Un portal Vamos a ir a la ciudad Vamos a ir dándole por aquí A esto Esto sería con el cero Abramos un portalete Y vamos a la ciudad Así que como digo Me gusta la variedad Me gusta subir cosas diferentes Y probar juegos Etcétera Etcétera Y eso implica tiempo Vale O sea No es otra cosa Vale Vamos a hacer una cosa Antes de Encantar Vale Podríamos encantar esto Por ejemplo Cuanto me cuesta Son 685 Tengo 7300 Me lo puedo permitir Lo que pasa Que ha fallado Por lo que he dicho Bueno Pues encantamos de nuevo Añade nuevos encantamientos Vale Ahora si Tenemos un 7% Más de confuración O sea De velocidad de confuración Lo cual está bien Podríamos Probar una más Para intentar sacar Una super vara Vale Y añade Nuevos encantamientos Perfecto Tenemos un 4% De ataque más rápido Vale Ese realmente No nos interesa mucho Porque Porque es un encantamiento Que nos va a afectar En un momento dado Simplemente Al A lo que es la velocidad De ataque Cuerpo a cuerpo Vale Pero no es algo Que nos interese Mi hermana Moire Quiere irse de Torchlight Por los monstruos Es que ya no se acuerda Lo que sufrimos Para llegar aquí Vinimos para conocer Mineros ricos Y ahora que estoy aquí No pienso irme Solo porque hay Unos pocos trolls De las rocas Vale Es una caza tesoros En toda regla Vamos a hacer una cosa Que va a ser guardar Dentro de Dentro de este sitio Vamos a hacerlo así Lo tengo que hacer así Manualmente En serio No puedo Vale Vale Vamos a hacerlo así Vale Ok Es que hay que hacerlo Desde este lado Ok No pasa nada Ahora vamos a dejar Esas 17 Y esas 20 Puesto que no me hacen falta Ahora mismo Esas 2 También No me hace falta Llevar tanto encima Realmente Y vamos a sacarle De aquí A este Bichito Todas estas cosas Vale Simplemente porque Las vamos a guardar Ahí arriba Con esto me imagino Que se podrá hacer Algún tipo de transmutación Para juntarlos En alguna Piedra superior Pero de momento No vamos a hacer Nada de todo eso Porque Bueno Pues Os podéis imaginar Creo que va a ser Bastante más lío Que otra cosa Hacer ahora mismo Eso Así que de momento No lo vamos a hacer A ver Eso por ahí Y esto por aquí Vale Ok Perfecto Ahora terminamos De vender las cosas Que tiene Nuestro bichito Y vamos a ello Lo primero que vamos a hacer Va a ser identificar Todo esto Ya sabéis Simplemente por comprobación No vaya a ser Que haya algo Que nos pueda interesar Me sorprende Que todavía no hemos encontrado Ningún amuleto Parece que se venden caros Aquí Estos amuletos Y uno Y ya está ¿No? Vale Venga Pues entonces Procedamos a A lo que viene siendo La bendición Este es el que hemos cogido El foco impuro Que pensaba que iba a ser Algo mejor Pero es un poco castaña Y por aquí tenemos Un hacha Que no me interesa Esto tampoco me interesa Este foco Es el que me gustaría mirar Porque a lo mejor Nos interesa en un momento dado Son 65 No me interesa Menos aún Después de haber mejorado La que tengo Este es el anillo Que hemos visto antes Que tampoco me interesaba 3 de daño Al hielo O 3 a la resistencia Ya tengo Uno que me da 3 de daño De veneno Y 3 de daño Eléctrico Así que No me interesa tampoco De todo esto Evidentemente No me va a interesar nada Digo evidentemente Porque Bueno pues Llevamos Llevamos un Un equipamiento Bastante bueno En ese sentido Entonces Este tipo de cosas De momento No son útiles Al menos para este personaje De una forma Directa O inmediata Vale El sable este Y la rodela Todo eso lo vamos a vender Vamos a dejarle El arco Al bichito Y ya está Vale Tenemos por aquí El conjuro de invocar Zombies 2 Y tenemos por aquí También el pergamino De mapa A click Para abrir Un portal A un subterráneo Perdido Vale Pergamino de mapa Nivel 1 a 10 Esto es interesante Nivel 12 a 25 Vale Porque así podemos Intuir un poco Por donde va a ir El tamaño De la mazmorra Vale Y ahora vamos a ver por aquí Que hemos visto Que tenemos Amuletos Y podríamos probar Por ejemplo Con este Un 1% más De encontrar objetos mágicos No sé exactamente Cuanto vale Porque las traducciones Son horrorosas Vale Y podéis ver ahí Que tenemos Un montonazo de texto Vale Entonces bueno Simplemente lo vamos a comprar Supongo que no me habrá costado mucho Espero y deseo Y Done y donete No tengo ningún equipamiento Que sea engarzable Lo cual Me mata Y esto Que no sé por qué Lo he mantenido ahí Pero eso es para vender Evidentemente Ok Pues nos vamos a ir Tal que así Esto lo podemos juntar Y Podría incluso Llevarlos Nuestra mascota Vale Porque tampoco los necesitamos Encima Al menos de momento Ok Pues Vamos a ir a ello Voy a mirar un poco por aquí Por si acaso Viéramos algún Otro tipo De mercader Que nos interese Aunque De entrada Pues parece que no Vale Tenemos por aquí Para pociones Y cosas esas No sé si Este hombre tendrá también No No tiene nada De armadura Ni de armas Y no sé si se le podrá poner Que vamos a verlo Destruye gemas En objetos engarzables Destruye gemas Esto no parece que me interese Mucho Y coloca aquí un objeto Para recuperar las gemas Vale Pero esto dice Destruye objetos Para recuperar sus gemas Esto yo creo que es lo que me pasó El otro día Vale Porque hablé con Con estos Pero claro Como cuando llegas a esto Dice Coloca aquí un objeto Para recuperar las gemas En este en cambio Dice Un objeto para destruir Las gemas Vale Entonces Yo creo que Me confundió un poco La traducción esa Y al final Acabé rompiendo el objeto Menos mal que A ver No era tampoco Nada del otro mundo Era un anillo Que tampoco Tampoco iba a ninguna parte Pero Pero si que me jodió un poco La verdad O sea Para que no me vamos a engañar Porque perdí tontamente Un anillo No es que fuera nada Del otro mundo Yo estaba pensando En cambiarlo Por eso digo Que tampoco es una cosa Que me preocupe Pero si que me jodió El tema De no saber Que es lo que Había ocurrido Así que nada Bueno De aquí no vamos a recoger Absolutamente nada Porque todo esto es Mierda y miseria Y no vamos a ir Vamos a Vamos a intentar Continuar por aquí Por el camino a la izquierda Que creo que es Por donde va a estar Nuestro camino de continuación Vale Tenemos aquí El constructo este Que si le golpeamos A él Mejor Vale Porque Estamos golpeando A la esquinica Que a la esquinica Le he dejado doloría Vale Por aquí Ok Perfecto Estupendo Maravilloso Estupendo Y Estupendo Vale Pergamino de identificación Ay Básicamente le he pasado A Lurón Esos tres pergaminos De identificación No por nada en especial Sino simplemente Por tenerlos Guardados Vale Los tengo aparte De los que llevo yo Y así Me aseguro Que se quedan Guardaditos Vale O sea que En un momento dado Pues por lo que sea Gasto todo lo que Tenga Y necesito Alguno más Que me estás contando Que ha caído aquí Una maza misteriosa Pues esta maza Misteriosa Se va A ver Para Ya está Gracias La maza misteriosa Me la voy a llevar No la voy a utilizar Vale Son 141 de daño Por segundo Está muy bien Vale Pero esto es para Para otro tipo de personaje No para mí Así que Vamos a pasar un poco En ese sentido Joder Es un mímico Lo tenía que haber esperado Porque no pintaba mucho Que hubiera un cofre De pronto Por aquí así Vale Pero bueno No pasa nada Luego ocular cascado El pergamento de identificación Que no lo vamos a llevar Por supuesto Vamos a matar a ese señor Y vamos a mirar por aquí A ver si encontramos Alguna cosita interesante Bueno De momento Vemos que aquí Tenemos un encuentro grande Y que estoy golpeando La esquina Como siempre Vamos a golpear Un poquito con la habilidad Poción Y seguimos Atacando Da para bastante O sea He probado ahora Evidentemente Me ha salido mucho más rentable Estar pegándole Con cualquier otra habilidad Vale Pero he intentado Aguantar un poquito Simplemente por Por ver hasta Cuántas Magias Digamos Puedo lanzar Con Con este maná Que tengo actualmente Y la verdad Que es bastante bien Es bastante bien Está bastante bien Es bien Bueno Vamos a matar aquí A este señor Vamos a ver si sacamos Un poco más de fama Ya os digo que no entiendo Muy bien lo de la fama Para qué sirve Vale O sea Si alguno se ha pasado El top slide O lo ha jugado O lo ha jugado O alguna historia Si me lo pudiera aclarar Se lo agradecería un montón Vale Porque no tengo Mucha idea Ha aumentado tu fama Y ha aumentado tu reputación Ah bueno Pues a lo mejor es que con eso Puedo sacar más puntos Para este tipo de cosas Puede ser Potencia las pociones Mejora el índice de obtención De experiencia Y fama Y reduce las penalizaciones Por resucitar Pues Me la quedo Me interesa bastante Vamos a coger por aquí cosas Y Nos vamos a ir Por aquí hacia abajo Supongo Vamos a verlo Estoy así como medio inclinado Pero es que Estaba mirando a ver Que es lo que había que hacer aquí Vale Por ahí se ha abierto un puente Porque antes se ha abierto una palanca Pero no me ha quedado muy claro Que es lo que he hecho Con la palanca esa Y creo que ha abierto un camino Y no lo he seguido ¿Vale? Bastante probable Con esto A lo mejor lo que estamos haciendo No sé si Lo que estamos haciendo es Ampliar camino O simplemente unir mapas De alguna manera No lo sé No lo tengo Del todo claro En el sentido de que a lo mejor Desde aquí lo que estamos haciendo Es acceder a otra zona O alguna estera por el estilo Este me he pensado que era un mímico Pero Me he llevado Grata sorpresa ¿Vale? Esto es para abrir La otra parte del puente Imagino Pero ya lo hemos hecho Así que Vamos a mirar Simplemente por aquí un poquito Estoy casi seguro Que de cada piso Me he dejado cosas sin mirar O sea Casi seguro Habrá algunas zonas ocultas Alguna estera por el estilo ¿Cómo no me ha dado ninguno? No lo sé No lo vamos a averiguar ¿Vale? O sea Tres proyectiles por cada uno Y no me ha dado nadie Y ahora llegará un esqueleto de estos Y me ha adelantado la boquita La típica Vale Pozos de pesca Historias varias Son bastante grandes los pisos Y realmente me confunde un poco En cuanto a Por donde continuar y todo eso Pues entonces Por lo que hemos podido ver Que lo voy a comprobar ahora Desde la hoja de personajes O el tema de la fama Creo que con eso Lo que nos permite en un momento dado Es poder comprar más puntos de habilidad Y no solamente Con los puntos de habilidad Obtenidos por Por la subida de experiencia ¿Vale? Tiene sentido que hayan Hecho algo de eso ¡Uh! Cinturón ¡Uh! Casco misterioso Espérate, espérate Que esto Ha podido ser Worth Vale Vamos a coger uno de estos Miramos No era ese casco Era este Vale 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 Pero muy Muy de vale O sea Muy de vale 4% de armadura 1% de la posibilidad de bloquear 5% de movimiento más rápido 2% de la experiencia conseguida 3% de la resistencia a electricidad Al fuego y al veneno Y transporte 6% De que el objetivo Transporte 6% De que el objetivo huye durante 3 segundos Me imagino que ahí iría algo como probabilidad O algo por el estilo No transporte Pero ok Vale Ahora es cuando me viene bien El tener esto guardaico ¿Vale? Vamos a mirar el cinturón este Por si acaso Pero nada Como me lo esperaba Un poquito de ponzoñita Para el pecho Digo que me lo esperaba No por nada en especial ¿Sabes? O sea Podría haber salido un objeto bueno de ahí Pero Tenía pinta de que no lo fuera a ser Simplemente por el hecho de que Evidentemente pues el El cinturón que llevamos Es bastante bueno O sea Y de hecho Yo creo que nos va a durar Bastante tiempo O sea Lo cual me sorprende bastante Porque se suelen cambiar bastante pronto Los objetos En este tipo de juegos Sobre todo En los que no son No son online Se suelen cambiar bastante rápido Los equipamientos En los juegos online Normalmente pues cambias rápido También de equipamiento Pero sobre todo En los primeros niveles Luego después ya Una vez que consigues Esos equipamientos de alto nivel Ya es más complicado Que vayas a encontrar cosas Que te mejoren Y que necesites cambiar En cambio en estos juegos Como es progresión continua Porque el juego No tiene ningún tipo de interés en Pues hemos llegado hasta aquí Pero Pero creo que hemos Topado con el final ¿Puede ser? O a lo mejor hay que encender Estos fraseros Vale Era una tontería Y podía continuar Pero Pero no lo he hecho No he subido todavía los puntos Lo sé ¿Vale? O sea Si alguno está viendo El vídeo Y le está comiendo Internamente El hecho de que no haya subido todavía El nivel No lo he hecho Por lo de siempre ¿Vale? Porque quiero esperar un poquito Para que veamos si A lo mejor Pues por lo que sea Consigo algún equipamiento especial Porque salga por aquí Algún boss Y necesite alguna stat En concreto Bueno pues aumentarla Básicamente Anillos sin identificar Todos los anillos Tienen calidad verde Por lo que estoy viendo también Y por supuesto Los enemigos aquí Ya son de nivel 7 Digo por supuesto Aunque puede parecer así Como muy tal Pero es relativo A lo que hemos averiguado Antes ¿Vale? Y sí que es cierto Que aquí ya se va notando Que bueno Porque son un poquito Más durietes Sobre todo a nivel De lo que pida y tal Hay algunos que aguantan Bastante Y también noto Que me pegan Bastante fuerte No muchísimo Pero bueno Es que me ha pegado Solamente uno de ellos O sea Imaginaos ahora Que nos quedamos Encerrados En una zonita De estas mágicas En las que nos empiezan A dar por todas partes Así que Habrá que tener cuidado Con eso No se mueren Tampoco ultra rápido No es una cosa Tampoco que sea preocupante Mueren Que al final Es lo que nos interesa Y ellos siguen Con sus golpes Inofensivos O sea Sí que es cierto Que a nivel de resistencias Y todo eso Debo de ir bastante bien Porque los ataques Por ejemplo De los que lanzan Las pirogolas No me aceptan Prácticamente nada La habilidad Como siempre Así que la debería de subir Vamos a mirar A ver si tenemos Alguna stat pasiva De esas que nos gustan tanto Y podemos hacer algo Con ello No he mirado Tiempo de vídeo Vale O sea que Voy a avanzar Simplemente un poquito más Porque Bueno Pues me lo estoy pasando bien Y creo que vosotros también Así que Simplemente aguantaré Un poquito más el vídeo Pero No sé exactamente Cuanto tiempo llevo O sea Es uno de los problemas Que tiene El programa con el que grabo Que no me dice el tiempo Y tengo que andar Con el reloj de Windows Mirándolo continuamente Bastante molesto Vale Este es un invocador Así que Caña al mono Perfecto Vamos a intentar avanzar Un poquito A ver si Encontrábamos Alguna cosita interesante No sé exactamente En qué niveles son En los que Habrá Algún tipo de boss Especial Vale Me imagino que En el nivel 10 Encontraremos algo Eh Qué es esto Unas botas Mierda Pero me las he guardado ¿Por qué? Porque soy imbécil Eh Venga A ver Todo esto Y vamos a subir La habilidad En un momentito ¿Vale? Es que No continúo Encontrarme O sea No paro Con lo de los pulls Eso no detrás de otro Así que Vamos a intentar En un momentito Y vamos a mirar Vamos a ver Habilidades especiales De combate El impacto De Ember Esto tiene que ser Un Tiene que ser Una habilidad Que hago yo Manualmente ¿Vale? Que podría estar bien Pero no sé Si me interesa Pericia con armas marciales Dominas el manejo De espadas Hachas Mazas Y armas de asta Eh No me interesa Embulla tus armas Con energía de Ember Para que cause más daño Vale Pero todo esto es Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Maestro con conjuros defensivos Mejora el nivel De todos los conjuros defensivos Eh No tengo ningún Conjuro defensivo Realmente Eh Por aquí Tenemos maestro De conjuros de hechizo Mejora el nivel De todos los conjuros de hechizo Eso si puede estar bien O invocar un golem alquímico Esto también puede estar Interesante Aumenta tu afinidad Con los animales El poder de tu mascota Y reduce su tiempo De viaje a la ciudad Eh Nah Vamos a Vamos a subir este Y vamos a probarlo un poquito Eh Me imagino que será Una habilidad Una habilidad pasiva A ver Habilidad de clase Efectivamente ¿Vale? Es una habilidad pasiva Así que bueno Podemos probarlo un poquito A ver que tal funciona Me parece que va Mejor Por lo menos O al menos Es un poco la sensación que da Mejor de lo que iba antes En el sentido de que Si que parece que Hace un poquito más de daño Y aparte deja como un daño De quemadura O O a lo mejor Me lo estoy inventando ¿Vale? Pero me da un poco Esa sensación A ver Por aquí podemos Seguir limpiando Va bene Va bene Va bene Me gusta Vale y tenemos a Cacotain Cacotain Se llama así el Bicho Vamos a cargarnos el Constructo Simplemente por los Loles El Constructo está muy duro Un Constructo de nivel 7 Ojo lo que aguanta Vale y aquí tenemos A Cacotain The nice talk Vale pues vamos a Cargarnos a Cacotain Y ya está Brazales de cuero Brazales de cuero Brazales de cuero Poción de maná grande Y oro Vale ok No sé si pasar ya Directamente todos estos De por aquí Vamos a mirar un poco A ver que A ver que hay No sé si tenemos que Encender esto por aseros Antes hemos tenido que Encender el otro Así que vamos a probarlo Por si acaso Tenemos algún encuentro Con algún boss aquí Oh madre mía Soy un genio Resolviendo cosas Vale Esto ya me gusta Algo menos Vale se teletransporta A lo mejor me hubiera venido Bien limpiar antes Me estoy dando cuenta ahora No sé que os parece A vosotros Es posible que estéis de acuerdo Vale aguanta bastante Esto es un poco como El nice layer este Que tuvimos al principio A Brinks Que lo que era matarlo a él No era complejo Lo complejo era La cantidad de bichos Que había O sea En este caso concreto La cantidad de bichos Que hay alrededor Vamos a ver si podemos Limpiar un poco No es que me estén quitando Tampoco vida Ni nada por el estilo Vale o sea Son esqueletoides Lo podemos manejar Bastante bien Vamos a pegar por aquí Un poco Y nos movemos Otro poco Y nos movemos Y no sé si este señor Va a seguir invocando Mierdas Vale Si sigue invocando Mierdas Pues Pues nos tendremos Que plantear Ver como hacemos Para pegarle Pero vamos Creo que la mayoría De estos esqueletos Han salido Simplemente porque Están entrando Por ahí Por la Por la Puerta esa De ahí arriba No obstante Como os digo O sea Es bastante fácil Matar todo esto Pero me gustaría Limpiar un poco antes Siguen cayendo Por ahí bichos O sea que Yo creo que esto Va a ser un Una tónica Tenemos aquí Una suez Si este es fácil Pero Creo que va a ir Un poco así O sea Vamos a echarnos Una poti Simplemente porque Podemos Madre mía Que siguen saliendo Vistas por otras partes Vamos a intentar Limpiar aquí un poco Hasta donde pueda aguantar No sé cuánto voy a ser Capaz de aguantar aquí Hasta aquí Ok Estamos un poco encerrados Esto no me gusta Vamos a quitarnos Madre mía Pero es que Hay demasiada peña Y siguen cayendo A lo mejor aquí No venía bien Un Un enano Vale Porque la mascota Está huyendo La mascota Está Está Flynn Es que no puedo cambiar De estabilidad O sea Es que la necesito Enormemente Ahora que esto Está siendo Horroroso No le he quitado No le he quitado Todavía A él Deberíamos De centrarnos A lo mejor Ya que Los epirros Parece que no pegan Demasiado Deberíamos De centrarnos Un poco En pegarle A él Simplemente Por ir bajándole La vida Aunque sea Por avisar Que estamos aquí Y que estamos vivos O sea No sé También es que Sigo Pensando Que aquí Quedan todavía Enemigos Que salieron Antes Pero es que Fijaos Todos los esqueletos Que salen No me puedo mover No me puedo mover Vale Tienen saliendo Esqueletos Vamos a limpiar Otro poco Si podríamos Encargar De los grandotes Mejor Que me queden Nada más Que esqueletos Normales Vamos a intentar Matar todos los zombies Y todas las cosas Que hay por aquí Que son yo creo Los molestos Realmente Los caballeros Esqueléticos Y todo esto Madre mía Pero es que Hay demasiada peña Lo estoy comentando Lo comento Como medio en broma Medio en serio Pero que Es que hay demasiada peña Vamos a intentar Darle por aquí Porque es que además Se me ponen enseguida Delante Y eso lo hace Bastante Bastante molesto Para darle a este señor Menos mal que el supervisor De vez en cuando Se pone delante Se llama supervisor Este señor No sé que supervisa Pero vamos Esto tiene que ser La cola del paro Esto es el Inem Vale Porque está todo lleno De gente muerta Y haciendo cola O sea Vamos a ver Vamos Vamos Vale Vale Ya parece que va Estando un poquito Más controlado No obstante Siguen saliendo De los otros esqueletos Y todo eso O sea que Esto yo creo que Que por mucho que queramos Va a seguir habiendo Va a seguir habiendo Campeones Y mierda O sea Bueno No son No son campeones Exactamente Aquí me quedo tanqueando Aquí me quedo tanqueando Como un champion Champion no ten ahí Hemos bajado un cuarto de vida De momento Ojo Esto me está complicando Yo soy champion Pero estoy haciendo punto Vale Vamos a quitarnos Vamos a seguir limpiando Afortunadamente Tenemos como 225.400 Resistencias Vamos a cargarnos Todo esto Porque podemos Vigilando la vida En todo momento Vale El robo de vida Está siendo mi puto padre Ahora mismo Porque me está viniendo Muy bien Ojo porque Estoy tanqueando Como una bestia Ahora mismo No le estoy dando a él Vamos a empezar A darle ya un poco Vamos a apartarlo Que poderío tiene Ahora mismo Este personaje Por Dios Lo aparto Lo aparto Lo aparto Un poquito de en medio Y recupero vida Mientras tanto Todos los esqueletos Cuando veamos Que dejo De recuperar Lo suficiente Pues Empezaremos A tirarle Otras cosas Y ya está Vale Ahora por ejemplo Y vamos a cargarnos A los esqueletos Porque Estos al no venir Cuerpo a cuerpo Es un poco Como que se quedan ahí Una especie de limbo Que no le hacemos Tanto caso Como al resto De personajes Vamos a quitar por aquí Cosas Otro guerrero Que se va al pozo El supervisor Está ya a mitad de vida Un poquito menos Apartamos gente Le seguimos dando Al supervisor Ojo que me muero Y me voy para atrás Yo creo que son los esqueletos Principalmente los que más daño Me hacen O sea El resto me hace daño Porque me hace daño Pero los esqueletos Los de escudo Creo que son Son los que realmente Me están haciendo culpa Porque los ataques Del supervisor Pese a que Que se ven así Como súper espectaculares Y tal No parece que sean Súper efectivos Ni mucho menos De hecho no me queman Ni maná Ni nada Vamos a quitarlo Un poco Vamos a quitarnos a este Perfecto Le queda Nada De vida ya A este señor Cuidado con los ataques Ya de De los arqueros Se ha muerto ya Perfecto Y vamos a terminar De limpiar por aquí Y vamos a mirar Que es lo que nos han dado Bueno Bastante bien Es Bueno Dice que tengo Demasiadas cosas encima Pues tira alguna mierda amigo No te guardes Todo lo que No te sirva Yo que se Vale Vamos a ver Vamos a mirar En el Perrete este Vamos a pasar aquí Por ejemplo esto Vamos a pasar esto también Y Vamos a pasar esto 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 Porque no llevo Las sombreras Requiere defensa 17 Que ha pasado Que me he quitado yo Para que de pronto No tenga Esa defensa Me ha desarmado El colega Bueno Vamos a subirnos Entonces La defensa 17 Ya está No pasa nada Ha sido cosa de poco Pero Porque he perdido yo Ese punto De defensa Bueno No es que haya perdido Un punto de defensa Es que de pronto Me está pidiendo como más De eso Por eso me gusta guardar Este tipo de puntos ¿Vale? Porque Luego después nos encontramos Con estas cosas Y Iba sin hombreras Y estas sombreras Pues Hombre Me dan Me dan cosicas Vale Vamos a ver El ojo del observador ¿Qué he cambiado yo? He cambiado algo De mi equipamiento En algún momento No me he dado cuenta Y se me ha Desequipado eso Hace como 25 años Y ni me he fijado Puede ser A ver ¿Cómo lo ha bloqueado? Ahí estamos Perfecto Desintegrado Vale Aumenta la salud permanente En 25 Haz clic para tragar el ojo Ah vale O sea Esto simplemente me lo como Pues ok Bueno Son 25 No es que sea aquí Una maravilla Pero algo hace Ok Pues no se por donde Deberíamos de continuar Ahora Lo que si que está claro Es que evidentemente Pues hemos hecho aquí Nuestras cosas Vale Por aquí parece que se continúa Correcto Ok Han liberado Han liberado El supervisor De su locura Ahora podemos Investigar su biblioteca Ok Ah Aquí están sus notas Joder En la misma puerta ¿Sabes? Estaba buscando Una forja de Ember En una fortaleza Enana De las profundidades De esta montaña Creía que con ella Podría acabar Con la corrupción Calzó a sus ancestros No se hablar Tío Volveré aquí Más adelante Para aprender más Pero esa forja de Ember Parece prometedora Vamos sigamos bajando No nos queda mucho tiempo Ok amiga Vale pues Yo voy a dejar por aquí El vídeo Ya le hemos dado Un poco de estopa A este señor Voy a mirar si por aquí Hay algún cofre O alguna cosa O sea Alguna recompensa adicional Pero parece ser que no Así que directamente Vamos a ir a la city Y nada En el siguiente vídeo Continuamos Chao chao